Hola Alfredo, muy buenas. Tras la dolorosa derrota en Valladolid, supongo que esta semana trabajo duro, ¿no? Sí, bueno, trabajo duro como todas las semanas. Se nos escapó en Valladolid un punto que casi que teníamos en la mano en una jugada de balón para el final, pero bueno, creo que hicimos una primera parte muy completa entre un equipo que el año pasado todos sus jugadores estaban en primera división. Creo que durante un buen rato los tuvimos a nuestra merced, que podíamos habernos incluso puesto por delante en algunas situaciones y bueno, pues la moneda esta vez no cayó de nuestro lado y va a intentar corregir errores. ¿Crees que el equipo sigue pecando de esa falta de contundencia en ambas áreas, tanto en área propia como en contraria? Sí, yo lo dije hace dos o tres jornadas y creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno fuera de las áreas y las dos áreas, tanto defensiva como ofensivamente, pues nos están matando. A nosotros los equipos nos hacen gol con una ocasión clara o dos, nosotros hacemos dos o tres y siempre parece que el pase no lo terminamos de dar bien, no terminamos de elegir bien, no terminamos de definir bien y bueno, pues vamos a intentar concentrarnos más en eso, tener más atención y ser más efectivos. Con el 3 de 18 posible parece algo complicado o por lo menos poco esperanzador de cara al Eibar, si bien esto puede suponer algún tema de presión para impedir esa puntuación o para nada, no importa. Bueno, ahora mismo la clasificación es un poco, yo creo que hasta la jornada 42 es un poco, yo no le presto mucha atención la verdad, está claro que al final sumar de tres te ayuda un montón, creo que las primeras diez jornadas son un poco de test, pero creo que a nosotros se nos ha acabado el probarnos, creo que tenemos que dar un paso adelante todos. La afición la semana pasada en casa demostró que está con el equipo, creo que nos hicieron salir, creo que debemos demostrarle el respeto y el cariño con tres puntos y con un buen partido entre el Eibar. Precisamente en ese partido entre el Zaragoza se ha escapado por pequeños detalles o fallitos propios, ahora se salía Valladolid, se volvía a perder y ahora se recibe a una entidad como el Eibar, aunque no haya empezado muy bien sigue siendo uno de los nombres propios de esta segunda división. Sí, bueno yo estoy un poco cansado del discurso de se nos escapa por pequeños detalles, Zaragoza, Valladolid, el Dense, el nombre que le queramos poner, quiero sacar eso ya de nuestro vocabulario, quiero cambiar el discurso, quiero el viernes o el sábado por la mañana decir que el equipo ha dado un paso adelante, que ha estado acertado en las dos áreas y creo que vamos a empezar a partir de hoy. Ya, Ortuño, quería preguntarte por esa gran sociedad que has comenzado con Ivana y John, parece que haces buenas migas, ¿no? Sí, bueno nos entendemos bastante bien, creo que él entiende mis movimientos, yo entiendo los suyos y bueno creo que es una opción que tiene ahí el míster para darle guerra a las defensas rivales y bueno mientras que decida que le podemos dar punto al equipo pues ahí estaremos. Y también Alfredo, última pregunta por mi parte, quería comentarte la curiosa circunstancia que se da en que no haya todavía mojado en casa, en el Cartagonova, en partido oficial, se lo hiciste ante el Real Murcia en esa carabela de plata pero todavía en partido oficial solo has podido marcar fuera de casa, con ganas supongo, ¿no? de querer estrenarte. Sí, con muchísimas ganas y bueno, espero que del viernes no pase, bueno es que del viernes no va a pasar. Ahí está, la puesta.